Después de que Estados Unidos autorizara a Chevron a operar de nuevo en Venezuela ante el diálogo del naco dictador Nicolás Maduro con la supuesta oposición, confirmaron funcionarios estadounidenses y cubanos que una delegación integrada por al menos tres legisladores federales visitaron el pasado fin de semana a La Habana y se reunieron con altos funcionarios del régimen comunista de Cuba. La embajada de Estados Unidos en Cuba informó que el pasado domingo los representantes demócratas James McGovern por Massachusetts, Mark Polkán por Wisconsin y Troy Carter de Louisiana se reunieron con el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, representante del Congreso cubano y con su ministro de Asuntos Exteriores. Se trata de una de las contadas visitas de este tipo a la isla en las últimas décadas, aunque los funcionarios no dieron a conocer muchos detalles sobre los temas a tratar. Díaz-Canel y el Congreso de Cuba tuitearon fotos de las reuniones. En una de las fotografías se ve al representante McGovern estrechando la mano del designado gobernante cubano y en otra se muestran los políticos durante una reunión con otros funcionarios de la dictadura castrista. El dictador cubano Díaz-Canel sobre esta reunión tuiteó lo siguiente, abro comillas, abordamos nuestras diferencias y temas de interés común. Se ratificó la voluntad compartida de mejorar las relaciones bilaterales. También expresó el mandatario sobre la importancia de poner fin al embargo comercial que el gobierno estadounidense mantiene desde hace seis décadas en la isla por violaciones de derechos humanos y corrupción. Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden han realizado varias visitas a la isla en los últimos meses para hablar sobre la migración. Las conversaciones marcan una escalada gradual de las tensiones, las cuales se redujeron durante la presidencia de Barack Obama y se intensificaron durante el gobierno de Donald Trump. A mediados de mayo, doctor Londoño, la Casa Blanca anunció la eliminación de las principales políticas sobre Cuba adoptadas por la administración del presidente Donald Trump. La administración del presidente Joe Biden y congresistas demócratas busca un acercamiento con el régimen comunista de La Habana, mientras la Casa Blanca negocia con la dictadura y flexibiliza las sanciones, entre ellas el levantamiento de las restricciones a los vuelos a Cuba y el límite a las remesas. Mientras tanto, la dictadura sigue oprimiendo a su pueblo y mantiene a centenares de presos políticos en las mazmorras del régimen. Mientras tanto, doctor Londoño, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, se reunió en el Capitolio de La Habana con los tres congresistas demócratas expresando lo siguiente, abro comillas, como vecinos, mientras más cercanos estamos, mejor debemos relacionarnos entre nosotros. Por otra parte, doctor Londoño, los congresistas demócratas manifestaron que quieren que el bloqueo termine y que las relaciones entre ambos países se normalicen, que no existen razones para incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pese a la influencia y el patrocinio de Cuba a grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN, a quienes ellos protegen. Recordemos, doctor Londoño, que Cuba enfrenta al éxodo migratorio más grande de la isla en una década, impulsado por una crisis económica, energética, política y corrupción de los grupos de poder. En el último año se ha disparado el número de llegadas de cubanos a la frontera entre Estados Unidos y México y cada vez se encuentran más embarcaciones repletas de inmigrantes frente a las costas de la Florida. Las autoridades estadounidenses realizaron 28.848 detenciones de cubanos, un 10% más que el mes anterior, según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Tal parece ser, doctor Londoño, que la política internacional del presidente demócrata Joe Biden es el legitimar a todas las dictaduras del continente. Si no, eso parece, legitimar la dictadura castrista a estas horas de la vida. Eso no le cae bien a la inmensa mayoría de las personas que conozcan más o menos de cerca lo que es el régimen cubano. En Cuba no hay nada, dicen los cubanos. Ni comida, ni medicamentos, ni libertad, no hay nada en Cuba. Solo ahora, lo que parece el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que nunca ha bloqueado a Cuba. Eso no es verdad. Ha prohibido el acercamiento de gente que está en los Estados Unidos y trabaje con el dinero americano, con los cubanos. El resto del mundo va a Cuba cuando quiera y como quiera. No hay bloqueo ninguno. Pero, en fin, eso es lo que está pasando en las relaciones de Norteamérica con Cuba. Para sorpresa y para escándalo de muchos demócratas. Después del autogolpe de Pedro Castillo, también su destitución y el nombramiento de Dina Boluarte como la nueva presidente, en Perú se ha desatado, y usted ya lo anunciaba en los titulares, una nueva crisis política y ahora social. Doctor Fernando, compañeros, las protestas no cesan. Ya se ha registrado caos y violencia desmedida en regiones como Arequipa, también en Apurimac y en Lima, dejando ya siete muertos y decenas de heridos. La presidente Boluarte ya ha declarado el estado de emergencia en las regiones donde las protestas son más violentas. La carretera Panamericano Sur y también otras vías principales del país se encuentran bloqueadas y los manifestantes han atacado fuertemente, doctor Fernando, a la fuerza pública. La situación en el distrito de Lima es tan complicada que el director de la región de educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla, ya anunció la suspensión de las clases en los colegios particulares y también en los colegios públicos para el día de hoy. Y la autoridad de transporte urbano ya ha tenido que desviar y modificar sus rutas por la ciudad para poder salvaguardar la vida de los usuarios. También, doctor Fernando, ayer trascendió que integrantes, escuchan esto, de Sendero Luminoso y otros grupos guerrilleros estarían participando en las jornadas de violencia en contra de la presidente Dina Boluarte. Esta información fue dada a los medios locales por el jefe de la Dirección contra el Terrorismo de Perú, Oscar Arriola. Dijo, doctor Fernando, que las autoridades ya han identificado que algunos manifestantes cuentan con antecedentes de haber integrado grupos terroristas y que están incitando a los manifestantes a cometer desmanes. También les quiero contar que el centro de Lima es el campo de batalla. Ayer los manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público. También otras entidades del gobierno y también atacaron con piedras y palos los estudios de los canales de televisión América TV, también Canal N, Panamericana y la emisora de Radio Exitosa, doctor Fernando. También una camioneta de prensa que transportaba a varios periodistas de esa radio que les acabo de mencionar, de la Radio Exitosa. En Arequipa, por lo menos unos 400 manifestantes irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, que es el que funciona para esa región del Perú. Bloquearon la pista de aterrizaje y también quemaron llantas a las afueras del terminal aéreo. El ministro del Interior, doctor Fernando César Cervantes, informó que se ha reforzado a nivel nacional el resguardo policial para poder recuperar el control de este aeropuerto y levantar el bloqueo de las vías principales del país. Pero por el momento, en Perú, todo es caos. Todo es caos. Eso es lo que deja Castillo. No gobernó. Su familia robó todo lo que pudo robar. Por televisión lo vimos dando un golpe de Estado. Y ahora tiene esta forma curiosa de respaldo, a través de la violencia de Sendero Luminoso y de los demás partidos procomunistas que quieren aprovechar la ocasión para incendiar el Perú. Dios, en compasión, de ese pueblo hermano y, más que hermano, también a mí. El Perú en una situación crítica por cuenta de los seguidores de Pedro Castillo. ¿Qué hacían cuando no gobernaba? ¿Qué hacía cuando estaba destruyendo el Perú? Nada. Ellos solamente hacen cuando quieren traer la violencia al escenario nacional. El Perú en una crítica condición.